cosas que nadie te dice de vivir en trinidad vení la número uno es que cuando tú llegas sí o sí te va a dar salmonellosis no sé por qué no sé si es la comida callejera la calidad del agua pero te mudas aquí por ley te va a dar salmonellosis la número 2 te va a dar dengue garantizado salmonellosis y dengue la número 3 es que huele horrible bueno ya llevo cinco años aquí y ya estoy acostumbrada al olor que emana la cuneta y el arroyo san juan las personas que recién llegaba aquí dicen no hueles eso y yo soy como que sí sí sé que apeste ese cochidri pero ya yo no lo vuelo porque estoy acostumbrada la por qué partidamos la número 3 número 4 es que aquí el agua no es gratis hay que comprar agua aquí no sé si es tanta la contaminación pero aquí no puedes hacer como en otros pueblos cavar un pozo y sacar agua para bañarte para cocinar para limpiar aquí tienes que comprar el agua para bañarte eso fue un choque cultural que yo tuve cuando yo llegué de riberalta porque en el riberalta todo mundo tiene pozo de agua y allá no es tanta la contaminación como aquí la número 5 es que en trinidad no llueve en todas partes o sea llueve en un sector de la ciudad y el otro sector es que el solazo entonces cuando tú le dices a alguien oye no pude llegar porque imagínate estaba lluviendo torrencialmente y la persona se va a decir me estás mintiendo porque acá está el solazo y no cae en una sola gota y tú vas al centro y efectivamente no había llovido solo por tu zona solo por tu comunidad la sexta cosa que la gente no te dice es que las personas son muy groseras aquí son súper groseros la octava cosa es que aquí los collas son flojos flojísimos yo vengo de riberalta un pueblo donde a las seis y media de la mañana los collas ya tienen abierto su tienda y han barrido y han trapeado y han acomodado y están recibiendo a la gente y vas al mercado a las seis y media de la mañana y ya puedes comprar pan de arroz puedes comprarte desayuno acá no acá el colla a las nueve de la mañana está haciendo está abriendo su abarrote y yo cuando les dije eso oigan nunca en mi vida había visto collas flojo en en el beni pero sí la novena cosa es que los camas bolean los trinitarios bolean ahí están con su bol y su pico no sé mi gente está muy raro eso no voleen no voleen no sea ambicioso la novena cosa es que aquí todos son primos todos se meten entre primos todos contra todos algo así en mi pueblo cuando alguien se mete con su primo le dicen pecho de fuego pero aquí es nuevo es normal es normal que salgan entre primos no sé si es porque no sé en méxico dicen que los del norte son los que salgan entre primos y aquí son los del sur algo así la cosa número 10 es que el clima es extremo llega la temporada de sur de invierno es frisimo y es frío húmedo y luego esta es la temporada de septiembre que hace muchísima calor llega hasta 42 grados y seco y es horrible y luego llega una temporada en que a las 6 de la mañana hace frío a las 8 de la mañana está templado al medio día está 37 grados a las 5 de la mañana está templado a las 7 de la mañana hace frío y en la mañana hace frío o llueve o sea ya no saben ni cómo vestirse en esta ciudad es una ciudad con climas muy cambiantes de extremo a extremo y algo curioso es que en esta ciudad la gente no está acostumbrada a tener jardín por ejemplo incluso se lo ven en las mismas calles casi no hay jardineras casi no ellos no tienen como se llama esta intervención paisajística en las calles de poner sí o sí jardineras de hecho hay una ciclovía que no tiene ni un árbol y se supone que las ciclovías son arboladas y de hecho hubo un conflicto aquí que la gente salió a defender a los árboles porque el alcalde mandó a tumbar los árboles estúpidamente los mandó a tumbar y yo no sé quién fue el estúpido que mandó a tumbar los árboles pero fue se hizo odiar por incompetente y tú pasas por esa ciclovía y nadie nadie absolutamente nadie la usa porque no hay ni un solo árbol que te pueda proteger no solo del tráfico de las motos de los camiones ni que te proteja del sol o sea esta ciudad es un desorden es un desastre y tú piensas que tu vida es grandísimo pero en realidad la mayoría de las calles son de una sola vida entonces te tienes que dar la vuelta para ir al mercado pompeña la vuelta para ir al centro histórico y así sí que más se le va a hacer cada ciudad tiene su encanto cada ciudad tiene su bueno tiene su malo y otra cosa que tiene maltrinidad es que los camiones que transportan ganado pasan por la circunvalación y la circunvalación ya es céntrico ya no es como que el límite de la ciudad y qué hizo la alcaldía y todo y después este añadirle grosor a la capa de la asfalto para que por ahí pasen alto alto temerlada en lugar de que ya no pasen por ahí sino tener una autopista fuera de la ciudad y que no sea peligroso pero no no piensan ay no sé no vengan a vivir a Trinidad es un desastre hola yo no tenía planeado hacer este video pero la verdad es que fui agredida física y psicológicamente por funcionarios de la alcaldía por el video que yo subí a pesar de que yo pedí disculpas estas personas me esperaron en el lugar donde yo hago mi pasantía ellos lo planearon todo fue premeditado cuando yo llegué a las oficinas de Catastro en la avenida Bolívar donde estaba haciendo mis pasantías llegué y dije buenos días yo firmo un libro de entrada y salida y justamente ahí lo maneja la de recursos humanos y la señora estaba ahí con esas dos otras mujeres y le dijo es ella y entonces ellas comenzaron a golpearme y me dijeron esto es por el alcalde esto es por Trinidad por mi pueblo tienes prohibido entrar a este lugar fue largo de estas oficinas y me golpearon me golpearon aquí tengo el labio un poco partido me golpearon acá estoy dolorida y me humillaron y yo quiero recalcar que esas oficinas tienen cámaras con audio ellas me golpearon me agredieron me insultaron dentro de las oficinas siento yo pasante siento yo un estudiante y lo que más me molesta es que sean tan cobardes que hayan mandado a mujeres a golpear otra mujer y no fue uno contra uno eran tres dos me golpearon mientras la otra me insultaba desde su escritorio lamentablemente a pesar de que yo pedí disculpas se comportaron como si fueran salvaje uno no puede opinar ni decir lo que piensa ni lo que siente que parece que estamos en la edad media donde te llevan a la horca por decir lo que piensas la verdad es que me dolió me dolieron los golpes me dolió como me humillaron me golpearon delante de todo de todos los funcionarios públicos que ven ahí y nadie absolutamente nadie me defendió y me echaron yo traté de hacerme la fuerte gracias a que pidió un taxi estaba pasando un taxi agarré el taxi porque si no ellas me iban a seguir golpeando hasta allá afuera y y hay gente que me quiere golpear que me quiere hacer daño así no